Acá yo les presento este modelito, que lo creo, bueno, es algo que yo he venido pensando hace ya un par de meses, o mejor, hace un par de, de casi un lustro, y que lo acabo de palasmar esta mañana en esta diapositiva. Esta diapositiva la hice hace una horita, no, hace como de media. Y es algo que está en uno de los, en un artículo que yo escribí para el magisterio comenzando el año, sobre una neuropedagogía afectiva hacia el bienestar humano. Y algo que yo he venido pensando desde que, principalmente acá con la especialización desde hace ya un par de años, es que definitivamente hay un estándar, hay un modelo en educación que se traslada a los padres, o sea, la relación entre familias y educación, y los estándares educativos también, donde todos nos vemos inmersos en este modelo y caemos ahí. Y es la discriminación cognitiva. Así que ese es el cuento de la discriminación cognitiva. ¿Qué vemos ahí en el, en el, en la pantalla? Lo que vemos es una curva, la típica curva normal. ¿Sí? ¿Ya la conocían? Sí, señores, la campana de Gauss. Sí, bien. ¿Y por qué creen que muestro la, qué describe la curva normal? Sí, sí. ¿Para qué la usan? Si ya la conocían, ¿en qué contexto usaron la curva de Gauss, la campana de Gauss, la curva normal? Es como la normalidad, ¿no? O sea, los que, los individuos que se encuentran dentro de ciertos estándares y que cumplen con determinados criterios. Y los que no están, pues, en esa norma, en esa media, pues, entonces son como, digamos, se salen, se salen de la normalidad. Sí, más o menos, sí, vamos en ese sentido. Entonces, primero, los seres humanos no somos iguales. En nada, en nada. ¿Sí? Si yo a ustedes en este momento les hago una prueba, digamos, de velocidad, les pongo en 100 metros a correr. Es probable que haya personas que lleguen más rápido. ¿Sí o no? Van a haber, por ejemplo, pueden haber personas con muy buen estado físico, que han hecho deporte, que hagan hasta de pronto atletismo. ¿Y en cuánto tiempo pueden hacer 100 metros planos? ¿12 segundos? ¿14, 15 segundos? ¿Cuánto? O no hay, Nicolás, ninguno hace... Yo no sabría decirle, profe, yo no corro, no sé cómo sería, pero sí, supongo que... Más o menos, digamos que los más rápidos pueden estar por ahí alrededor de los 15, 20 segundos, digamos. Pueden haber personas que somos más gorditos, ¿cierto? Que no tenemos tan buen estado físico y que nos demoremos, pero tampoco estamos tan paila. Entonces, nos demoremos unos 30 segundos corriendo una... 100 metros es una cuadra, ¿sí? ¿Sí? 30, 45 segundos. Pero puede haber personas que, por diferentes condiciones fisiológicas, ¿sí? Tienen ahí una piernita más larga que la otra. Sus vidas normales las llevan muy bien, pero cuando yo los pongo a correr 100 metros planos, pues se le va a hacer más difícil, ¿cierto? Competir con los demás. Que tal vez hay alguien que es muy gordito y definitivamente se ahoga, o que tuvo COVID hace poquito y se ahoga. Entonces, que definitivamente cuando lo ponen a correr, pues se va a demorar, digamos, que un minuto o dos minutos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar es una diversidad de desempeños. Cuando yo... Si yo cojo mil personas y los pongo a correr a esos 1,100 metros planos, voy a encontrar que la mayoría están dentro de lo que llamamos el promedio. Dentro de estas dos, menos una a más una desviaciones estándar. Ahí estará el 70% de la población, que es la mayoría. ¿Cierto? Vamos a ver que, entonces, digamos que la mayoría corren entre, alrededor de los 100 metros, digamos que entre 15 y 20 segundos. ¿Sí? Si yo pongo, y van a ver unos poquitos que no están tan mal, pero que están por debajo. Y entonces, entre el 95% vamos a tener los que se demoran más o menos entre 10 segundos a, digamos, 50 segundos. Ahí tenemos el 95% de las personas. ¿Sí? Van a ver personas súper veloces, que esos son los que ya tienen que irse para los olímpicos, ¿no? Entonces, que son deportistas de alto rendimiento que se demoran menos de 10 segundos. Van a ver personas muy, muy lentas, por diferentes razones, que se demoran mucho más de uno o dos minutos. Entonces, lo que vemos es que hay una distribución de los desempeños en todo lo que hacemos. ¿Sí? Esto es para correr, pero también para resolver un problema matemático. Si yo les pongo, el primero, el que me diga más palabras, por ejemplo, una típica prueba de fluidez verbal. Los que trabajan en algo clínico yo creo que las conocen, ¿no? El que me diga más palabras que comiencen por la letra P, y le doy un minuto. En promedio, las personas dicen más o menos, un colombiano promedio dice más o menos 18 palabras. Sí, más o menos entre 16 a 21 palabras puede ser como el promedio en Colombia. Van a ver personas que por su profesión, por las habilidades verbales que tienen, por su genética, porque en su familia hablaban mucho, porque jugaban stop, lo que sea, van a decir 30 palabras. Van a ver otras personas que por diferentes, porque se les tienen problemas léxicos, tienen problemas articulatorios, porque se ponen nerviosos, ansiosos, van a decir menos de 15. Van a ver personas que van a decir menos de 9, que ya se considera como algo disfuncional en neuropsicología. Entonces, lo que tenemos es una distribución en todas las funciones, para hablar, para pensar, para responder en los tiempos de reacción, incluso para focalizar. O sea, el tiempo que duras mirando un estímulo, hay una curva normal, para la velocidad de cambiar la mirada de un lado a otro. O sea, para todos los componentes cognitivos que de esta gran cosa llamada atención, hay distribuciones normales, incluso para inhibirse. O sea, hay personas que les cuesta más, hay otras personas que son más fáciles controlarse. Y eso hace parte de nuestra diversidad cognitiva y comportamental, que hace parte de la diversidad cerebral. O sea, los cerebros de todos son diferentes, ¿sí? Y hay unos más diferentes que otros, fisiológica y estructuralmente. Entonces, no sé por qué quieren que todos, en la educación, hay como un deseo de que todos los niños sean homogéneos, para algunos profesores, para algunos rectores. O sea, que todos duren el mismo tiempo sentados, el mismo tiempo atentos, y tengan más o menos rendimientos similares. ¿Sí? Dime, Diana. No, pues que todo lo que tú estás diciendo me pone, pues, es muy interesante. O sea, yo aquí estoy callada, escuchando y copiando. Y clarísimo, yo siempre pongo un ejemplo, cuando nos hacían el test de Cooper, yo no sé si alguno de ustedes lo dice, pero yo lo hice y era pésima en el test de Cooper, que yo pensaba, profesor, primero no me arroba si nos íbamos a morir con ese test. ¿Por qué? Se te silenció. Diana. ¿Hola? Sí, sí, el test de Cooper que te ponían a saltar y a correr. No, te ponían a hacer uno no sé cuántas cosas. Yo llegaba muerta, yo soy de un pueblo, y yo tenía compañeras que vinían del campo, caminaban dos horas al colegio, cargaban bultos, y pues las mujeres eran unas duras en resistencia, pero, y entonces, lo mismo con el doble ritmo. Mi profesor de Educación Física no movía un pie dentro de la clase, pero era pito, y a punto de pito nos decía cómo se ve el doble ritmo. Si tú haces la alternancia y saltas, está bien, sí, métela esta, tal. Y yo decía, yo siendo terapeuta ocupacional, cuando yo sé que si el niño no hace el doble ritmo es porque tiene una dificultad en la coordinación bilateral, y hay unos temas de equilibrio vestibular, es bueno, una cantidad de cosas, pero no se detienen a pensar que era lo que nos hacía falta. Y la evidencia más grande ahorita como terapeuta es pensar que todos los niños tienen que hacer la misma letra. Por eso, y ahora piensa, ¿qué tal si a ti todos los días de seis y media de la mañana a tres de la tarde te están haciendo un test de Cooper cada 15, 20 minutos? Aparte, que pasa algo tan grave, para mí es grave, es pensar que los niños que tienen exceso en movimiento, o busca de movimiento, o busca de movimiento, se tienen que sentar y se tienen que quedar quietos, ¿sí? Esa es la concepción más errada que hay. Es decir, el niño que dice que tienes que buscar de sensaciones. O todos tenemos que atender igual, o tenemos que responder con la misma velocidad. A mí a veces le llegan dudas de maestros o del mismo médico que dicen es que el niño tiene muchos ajustes, tiene ajustes posturales. Y yo le digo, pues es que todos nos ajustamos posturalmente, todos en la silla nos movemos y nos organizamos. De pronto tiene exceso de ajustes posturales, que es otra cosa, pero pensar que el niño no se tiene que mover en la silla, pues ya viene lo que tú decías de la concepción del adulto, de lo que el niño tiene que hacer. Yo también tengo un martillo en el fondo, perdón. Sí, no, perdón. Disculpe a mí. Y un problema que yo siempre tuve, y aquí es, digo apenas un ejemplo, y es meter la cucharada. Yo no puedo quedarme callado. O sea, yo no en el sentido cruel de ofender a la gente. Pero me, me, y yo me acuerdo que era un complique en mi casa, porque mi mamá, cuando los adultos hablan, los niños se callan. ¿Por qué? Sí, pues, 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 uno es imprudente, pero, pues, es un niño. O sea, pues, no hables cosas de adultos delante de los niños. O sea, si el problema no era el niño, el problema es el contexto que expones al niño, ¿no? Lo mismo, hay niños que, por participar, por hablar, es muy complicado, ¿no? O sea, yo sé que hay normas, yo sé que hay disciplinas, yo sé que es importante aprender normas, pero tienen que haber también unos, una flexibilidad, porque no todos son igualmente aptos para satisfacer esos estándares, porque somos diversos. Así como no todos son aptos para hacer un test de Cooper todos los días, no todos son igualmente aptos para cada 20 minutos estar concentrados, copiando y respondiendo preguntas con alta velocidad. Hay personas que se fatigan, hay personas que no lo logran, ¿sí? Y esto, ahora, te puse un ejemplo, un día. Ahora multiplícalo por todos los días durante 15, 20 años, porque pasa lo mismo en la universidad, ¿sí? Definitivamente, y que cuando tú no lo logras, te comiencen a decir que tú tienes una enfermedad, ¿sí? Que el problema no es el sistema, que el problema es tuyo. Y que por eso tienes malas, o sea, tienes además unas consecuencias negativas, reiterativas, que son amonestaciones, malas notas. Y hay un momento en que hay gente que no le importa, hay gente que definitivamente le destroza la vida, ¿sí? Porque acabas con su autoestima, los enseñas a quien tienes, que tú eres malo, ¿sí? Eres malo porque no satisface los estándares de las demás personas, ¿sí? Y que, adicionalmente, y que esto no es lo que en realidad es importante en la vida, además. Porque cuando tú sales a vivir tu vida real, en tu trabajo, en muchos contextos, no se te pide que hagas ese tipo de cosas tan restrictivas y comienzas a tener éxitos con esa diversidad cognitiva que tú tienes. Hablando, metiendo la cucharada, siendo inatentos, ¿sí? Pues lo que tú tienes es escoger un trabajo que cumpla ese perfil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca he podido hacer nada de banco o algo así, porque, pues, voto plata toda hora. Entonces, a lo fin. Entonces, mira que, y lo otro que tú mencionaste, que no lo había pensado, pero tienes razón, es que muchas veces los profesores piden cosas que ni siquiera ellos son capaces de dar. O el rector o el coordinador, ¿sí? ¿Qué tal? O sea, así como tu profesor no era capaz de hacer el test de Cooper, que él sí pedía que le hicieran, somos nosotros, como terapeutas o profesores, capaces de satisfacer las normas evaluativas que le imponemos o le solicitamos a los pelados. Profe, yo hago algunas consultas de telesalud a niños fuera del país por pandemia, la mayoría de mis consultas, perdón, tengo tanto ruido, hay aviones, hay de todo. Y tengo claro como terapeuta, por ejemplo, necesito enseñar un patrón, y hace poco una niña que vi en Sydney me decía, ella me decía, te voy a enseñar a hacer el bot, no lo lograba hacer. Y yo estaba en el consultorio, puse una colchoneta, y ella le decía, no, me decía, no vas a ser capaz. Y claro que soy capaz de hacer ese bot. Y se lo hice, porque pues finalmente hace parte de lo que yo tengo que entender, el movimiento. O sea, algo en mi cabeza, claro, es que yo tengo que entender cómo se da el movimiento, y si el movimiento no se da, qué es lo previo a ese movimiento, y qué sistemas están involucrados para que pase eso. Entonces, pero pasaba, yo trabajaba hace muchos años en jardines, y yo quité la población, yo soy completamente independiente. Y yo había profesores de edufísica que les pedían estiramientos a los niños y no eran capaces de tocarse la cabeza con los pies. ¿Sí? Y desde ahí pasa mucho que no le piden el parque del niño, súbete, no te tires, no te va a pasar nada. Pero la maestra no es capaz de subirse a esa columna. Y no entiende la sensación vibratoria de balanza que le estamos usando al niño. Y a nivel cognitivo, a nivel de memoria, de trabajo, por ejemplo. Tú le pides, ¿tienen tantos minutos para responder tal ejercicio? ¿Eres tú, si yo te cojo y te pongo un ejercicio similar de anatomía, por ejemplo, ¿eres tú capaz de hacerlo? ¿Sí? No, me pasó en el módulo pasado con un cajú, casi me muero. No lo logré. O sea, si leía, no contestaba. Los voy a rajar en este módulo, entonces. Bueno. Entonces, gracias, Diana, por tu intervención. Yo creo que aporta muchísimo a entender desde tu perspectiva y a dar otros ejemplos. Y en últimas, lo que yo les propongo es, miren, muchas veces, yo sé que no todos los colegios, pero en muchos colegios, yo lo hablo desde mi experiencia, lo que he visto en varios colegios públicos y privados, es que el modelo exige un gran, primero, memoria de trabajo, fonoarticulatoria, y se le pide a los niños que repitan y realicen ejercicios mentales, ¿no? Y no uses la calculadora y tienes, y no uses los, hay profesores que piden que no usen los dedos, eso es lo más ridículo del mundo, ¿sí? En la vida real uno usa el cuerpo y los dedos y calculadora y lápiz a toda hora, ¿no? Y se pide mucho algo que en neurociencia cognitiva se conoce como la TPN, no sé si ya les han hablado de eso, la Task Positive Network, ¿sí? Que es como todas las funciones de control cognitivo para resolver tareas rápidamente, que implican esta red dorso lateral que va del lóbulo parietal inferior hacia el lóbulo parietal superior, hacia campo ocular frontal, cortezas motoras suplementarias, premotoras, corteza prefrontal dorsolateral, bueno, integra, ganglion basal, estálamos, toda esa red es la típica red de control atencional, ¿sí? Que después la vamos a ver con más, que es para poder mover el foco atencional y ir seleccionando estímulos apropiados para los recursos de la tarea. Es una tarea de... y es una red que para funcionar exige un alto uso de catecolaminas, principalmente dopamina y noradrenalina. Y la liberación de noradrenalina a través de unos cuantos minutos, pues comienza a generar una activación del sistema simpático, adrenomedular, y del sistema HPA, del sistema hipotalaumptitario adrenal, que genera un exceso de glucocorticoides, estrés, y la noradrenalina una alteración del sistema inmune. Entonces, estamos poniendo una tarea, TPN, a unos niños, todos los días permanentemente, que los está poniendo ansiosos y los estresa, ¿sí? Quieran o no, y está dejándonos sus productos químicos en el cuerpo que los va a inflamar y que los va a predisponer para trastornos de sueño, trastornos del estado de ánimo, trastornos, problemas del neurodesarrollo, problemas de autoinmune, asma, rinitis, todas las itis, gripas, alergias, ¿sí? Hasta que respondan mal al COVID, problemas intestinales, problemas digestivos, etcétera. Simplemente por un modelo educativo. Para unas tareas que no las van a volver a hacer o que no son importantes en la vida real. ¿Dónde podemos soportarnos en otros modelos cerebrales, en otros sistemas cerebrales y corporales, que no generen tanta sobrecarga alostática y que no generen tantos efectos negativos en la salud de los niños, y para cuáles otros niños tengan también facilidades de responder? Resulta que hay niños que pueden activar muy bien su TPN y estarían por acá entre dos y tres desviaciones estándar. Y esos son los que siempre tienen diez, 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 y se ganan todas las medallas, las becas y todo. ¿Por qué esos niños pueden tener tan buena actividad en esta red dorsolateral de la TPN? Pues hay componentes genéticos, hay componentes de la educación de los padres. Se sabe que principalmente la madre, nosotros hicimos una investigación en el poli con estudiantes muy bonita, en la que mirábamos que los niños con seis más altos, con mejores habilidades verbales, eran los que la mamá era mejor lectora, en los que la mamá tenía nivel socioeconómico más alto, y en los que la mamá compartía más tiempo con los niños. Entonces depende de cómo le hablan en la casa. Si tú tienes padres pobres, campesinos, si tu mamá no fue a una universidad, si no tiene tiempo para cuidarte, si estás en la guardería desde niño, si tus genes no se te facilitan ese control a través de las catecolaminas, pues entonces tú vas cada vez vayéndote para el otro lado de la curva y puedes estar por acá. Y si todos los días te evalúan con base en estas tareas, pues te están discriminando. Es como yo al niño que es gordito, medio cojito, que no es tan rápido, que tiene problemas respiratorios, todos los días lo pongo a hacer un test de Cooper. Pues lo estoy discriminando. Y si eso va a ser, y si estos niños que no les va tan bien, que están hacia este lado de la curva, pues nunca tienen buenas notas, nunca ocupan los primeros puestos, no tienen acceso a becas, a diplomas, solamente se ganan diplomitas como por esfuerzo, que es con toda la intención, pero eso no es bueno. Como si usted es malo, pero tenga un contentillo, ¿no? Entonces sí que hay que replantearse eso, porque en la vida real uno no está todo el tiempo activando estas cosas, en la vida real a uno no le pide este tipo de cosas, y para ser feliz ni siquiera hay que activar esto todo el tiempo. Hay que hablar, hay que socializar, hay que ser empáticos, hay que hacer arte, bailar, expresarse, y ese tipo de conocimientos muchas veces se pierde en la educación. Bien, entonces simplemente esto es que, y por qué me metí yo en ese tema tan complejo, hablando del estado actual de TDAH, es porque hacia futuro hay que hacerse una reflexión, reflexión si este diagnóstico no está perpetuando o no está agudizando este fenómeno de discriminación cognitiva. ¿Sí? Pueden haber casos que sí requieran el diagnóstico, pueden haber, o sea, no es acabar el diagnóstico, no es una crítica directa contra esto, hay que cambiarlo, y decir, no, es seamos más flexibles y tengamos un análisis, ahora sí, un poco más crítico, un análisis un poco más profundo de cómo funcionan esos niños, de qué sienten esos niños cuando funcionan, y si no, a partir de mis estándares culturales y educativos, no estoy generando un contexto de poco saludable, de daño para su neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿O ese concepto de discriminación cognitiva? Bien, esto es la primera vez que ya lo tenía pensado, pues la primera vez que lo enseño como tal, esto es, no sé si ya existe, si alguien más ha hablado de, o sea, yo sé que además ha hablado de esto, pero no fue en este concepto, entonces lo pueden citar como Leo en 2021. Cuéntame, Lidia. Profe, que yo, pues la verdad, sí le agradezco como esta aproximación, yo lo he pensado con mucha frecuencia, pero nunca pues con esa calidad teórica y científica, porque pues nunca he tenido como una aproximación tan juiciosa y disciplinada hacia el tema, pero sí desde el principio que comencé como a trabajar con esto hace unos 10 años, yo creo, yo sentía esa sensación, pero en mi cabeza era como, uy, no, nos estamos sobre, sobre, mi pensamiento era como que, como que se estaban evaluando más niños con ese diagnóstico de lo que realmente era, y que eso podría causar más dificultades que bienestar, pero nunca, o sea, nunca me había dado la tarea juiciosa como de, de analizar datos y todo lo que usted nos presentaba, y la verdad quedo sorprendida muy, muy gratamente de toda esta información, porque me, me da como una paz mental con respecto a eso, le agradezco mucho. No, a ti, a ti, a ti por prestarme atención, por copiarme en esta carretiga que les estoy echando. Cuéntame, Clara, Profesor, igual que Livia, pues es bastante gratificante ver esta explicación, así como usted lo está dando, porque refuerza, digamos, el objetivo del módulo anterior, orientado pues hacia desarrollar modelos de educación inclusiva, pues la educación inclusiva y equitativa, que pues tiene que ver con, desde un, como un proceso, como una perspectiva, entonces realmente esto fortalece muchísimo ese propósito de poder desarrollar en los establecimientos educativos, proyectos educativos institucionales, inclusivos y equitativos, entonces igual que Livia, pues es bastante grato ya empezar a encontrar un sustento, pues para poder seguir como trabajando en ese tema, muchas gracias. Liz, yo les dejo el artículo que yo escribí, es para el magisterio, con mi propuesta educativa, y con todas las referencias y esto, para que puedan, pues para que vean un poquito más organizada la idea, y gracias, gracias, y me satisface muchísimo que, si ven, que si estamos de acuerdo con la profe anterior en varias cosas, ¿no? Entonces, que ayer quedé con cargo de conciencia, bueno, eh, bueno, Gracias.